Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un cariñoso y afectuoso saludo a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, y al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Hoy a las seis AM iniciaron la totalidad de las medidas anunciadas por el presidente de la república con relación a la crisis que se vive entre república dominicana y a raíz del desvío del río de jabón o río masacre realizado por un grupo de particulares. No se le atribuye esta obra oficialmente al gobierno de Haití, sino que es una obra que están realizando particulares con fondos propios y en principio se decía sin la autorización del gobierno de Haití. Cosa que aclararemos, explicaremos cómo ha evolucionado en el transcurso de los días, pero al día de hoy la realidad es que se cierra toda la frontera, se extiende la medida que solamente estaba colocada, solamente estaba instaurada en Dajabón, ahora se extiende a todos los puntos de la frontera, se extiende a la parte aérea, a la parte terrestre, cerrando total y plenamente el flujo fronterizo, tanto de mercancías como de personas. Por otra parte, el presidente Luis Abinader estuvo ayer en la frontera y entregó vehículos, transportes, medios para hacer efectivo y posible el patrullaje en la frontera y que la medida anunciada se cumpliera a partir de las seis de la mañana, como de hecho comenzó, conforme las informaciones que hemos ido recogiendo, a esa misma hora. Esta medida continuará hasta tanto las autoridades de Haití, si es que se puede hablar de autoridades, sabemos el caos que se vive en Haití, sabemos que no hay realmente un control del territorio, sino que son fracciones, fragmentos de poder, sobre todo en manos o de empresarios que pagan a mercenarios para lograr la seguridad de un territorio determinado o o simple y sencillamente los espacios que han tomado, que han copado la las pandillas ante la inexistencia de un real estado o de un gobierno. Esa es la realidad que se vive del lado de Haití. Esta situación realmente no le conviene a nadie, porque ciertamente la parte humanitaria que se va a derivar de esta situación no va a ser sencilla y los que sufren son al fin de cuentas los más débiles. ¿Qué tiene que ver una familia humilde, sencilla de Haití, que se gana la vida o que vive del intercambio fronterizo? O aquellos que de alguna manera transitan ambos lados de la frontera cada día para venir a trabajar digna y respetuosamente al territorio de la República Dominicana. O los comerciantes que no tienen nada que ver con esa obra ilegal que se está construyendo, ese desvío ilegal del río Emasacres, no tienen absolutamente nada que ver y ahora van a ser impactados negativamente tanto del lado haitiano como de la República Dominicana. Y ahí quizá enviamos el mensaje a los que tratan de aprovechar estas situaciones que son ajenas a la generalidad del pueblo haitiano. Hay dos o tres que están de alguna manera aupando el nacionalismo haitiano y sembrando el odio hacia los dominicanos a partir de esta situación, pero desde su comodidad, desde la riqueza, desde el aprovechamiento de la miseria del pueblo haitiano, esos que vemos ahí arengando a las masas en el entorno de esta obra, no son parte de ese pueblo, viven la mayor parte del tiempo en el lado de la República Dominicana y qué bueno que se le vedó el ingreso a la República Dominicana porque aquí viven cómodos en la seguridad que le da la República Dominicana y luego van con la hipocresía del discurso nacionalista y sembrando el odio entre los haitianos hacia la República Dominicana cuando se aprovechan de la estabilidad y de los beneficios que le da el intercambio comercial con la República Dominicana o o tal vez muchos de ellos atizando del extranjero desde una una segura vivienda en un país desarrollado en Francia o en Miami o en cualquier país desarrollado no no viviendo el caos es muy fácil atizar así desde el exterior aquí los más perjudicados en este en esta situación que ha nacido a partir precisamente de un desvío irracional del río masacre no consensuado con la República Dominicana y los que van a padecer las consecuencias de este desatino de unos empresarios de unos particulares con intereses personales que están atizando al pueblo que están alegando que es en interés del pueblo haitiano no no puede ser en interés del pueblo haitiano porque vemos aquí las consecuencias negativas de ese accionar y irracional en consulta hay mecanismos para el uso de este tipo de recursos compartidos como es el agua de ríos de esta naturaleza y hay un tratado que sirve de marco para el uso de este recurso que lo conocen las autoridades haitianas que lo conocen los mismos que están desarrollando esta obra ilegal pero han decidido colocarse al margen de la legalidad internacional y escribir un discurso nacionalista cuando el fin de cuenta lo que andan buscando son sus propios intereses de este lado de la frontera también va a haber un impacto realmente con Haití se tiene un tráfico importante de mercancía y es un aliado comercial de relevancia de importancia no se puede subestimar va a tener un impacto el gobierno ha anunciado medidas que se están ya parece ejecutando pero esas medidas no van a ser suficientes para de alguna manera amainar las consecuencias negativas que ha de tener este embargo del lado dominicano en ese orden hemos recomendado en otros comentarios y aquí los reiteramos que se debe comenzar a tomar iniciativas para colocar esa mercancía excedentaria en otros mercados ahí están las antillas menores que necesitan de todo vamos a comenzar a ampliar nuestras nuestras herramientas nuestros mecanismos diplomáticos para de alguna manera y comerciales para de alguna manera buscar rápidamente mercado y que no impacte de una forma tan negativa a este a este a estos sectores productivos sobre todo los productores de pollo los productores de huevo que viven en gran medida de la del comercio que se vive con Haití en otro orden también voy a comentar la reacción de muchas fuerzas específicamente de fuerzas políticas en la república dominicana a principio de semana criticábamos la la forma irresponsable en que muchos se estamos refiriendo a este tema tan delicado de la frontera eso es un como dicen muchos en términos figurados un real polvorín un tema muy delicado muy delicado pero muy delicado y que hay que abordarlo de manera bastante fría de forma de manera de de forma bastante ecuánime porque si escala otros niveles no le conviene a nadie solamente en la paz se progresa la la guerra lo único que trae es muerte entre dos países hermanos no puede haber más que entendimiento que puede que pudiera haber peleas como las hay hoy pero en el día de mañana lo antes posible debe buscarse una solución a este problema entre estos dos países hermanos entonces aquí hay muchos en la república dominicana que están jugando un doble discurso de manera muy correcta y atinada oficialmente los partidos más importantes de la oposición han tenido pronunciamientos muy sensatos y voces sensatas dentro de la fuerza del pueblo y de el partido de la liberación dominicana se han pronunciado como corresponde apoyando los intereses de la república dominicana porque no son los intereses del gobierno son los intereses de la república dominicana y aquí es claro quién ha fallado y quién ha faltado y el fallo ha sido del lado haitiano que ha pretendido hacer un uso inadecuado de un recurso compartido desviando una un volumen de agua que no se corresponde con el el real volumen de agua que se maneja ese río y pudiendo generar catastróficos daños no solamente el lado dominicano como han dicho los expertos sino que aguas abajo puede generar daños por la falta de agua en los cultivos que se tiene del lado de la república dominicana pero también del lado haitiano esto solamente va a beneficiar a dos o tres en el punto de la toma pero el resto del impacto negativo que va a tener es significativo y esto es algo muy claro y objetivo los intereses de la república dominicana están siendo afectados y en momentos como este lo que corresponde tal y como han hecho oficialmente los partidos de oposición es ponerse al lado de quien tiene la razón y en este caso quien tiene la razón es la república dominicana ponerse al lado de los intereses nacionales pero hay quienes están jugando un doble discurso formalmente los partidos tanto la fuerza del pueblo como el partido de la liberación dominicana han escribido el correcto discurso de defensa de los intereses nacionales poniéndose de lado correcto de la historia pero dos o tres están jugando la politiquería vienen y se desatan con pronunciamientos que parece que son particulares pero ya como son tantos los pronunciamientos de tantos personeros de la fuerza del pueblo y del partido de la liberación dominicana y la estatura política de aquellos que hacen esos pronunciamientos hace sospechar que lo que se está jugando es al fracaso de la república dominicana y del país en un momento tan difícil de la historia de la república dominicana creo que tenía muchísimos años que no se producía una situación tan crítica en las relaciones binacionales y ese jueguito el pueblo lo está observando esas personas esos dirigentes si así se le puede llamar están no atentando contra el gobierno dominicano ni la gobernabilidad sino están atentando contra el pueblo dominicano y esos que están se están atreviendo a hacer esos pronunciamientos contrarios al interés nacional hablando de los supuestos errores que no son tales porque así lo ha aclarado la cancillería dominicana en un comunicado que hizo muy responsable en el día de ayer haciendo un cronológico explicativo de cada una de las acciones y reacciones oportunas del gobierno dominicano desde el inicio de esta situación hasta el día de hoy dejando sin argumentos a eso que solamente están aprovechando la circunstancia para atacar en una situación que lo que amerita es la unidad nacional tal y como corresponde en otro orden creo ya para cerrar la plataforma la plataforma que le brinda en los próximos días al presidente de la república la ONU debe ser aprovechada como ha aprovechado el presidente Luis Abinader en muchas otras ocasiones ese escenario para ponerle la tapa al pomo ya está bueno de indiferencia ya está bueno de que la comunidad internacional entienda que son dos países con historias con trayectos distintos con visiones distintas con culturas distintas que lo único que tenemos en común es que vivimos en la misma isla y que tenemos una relación fraternal eso no lo quita nadie pero que somos países distintos y que es necesario poner orden en ese país porque no hay un control de su territorio tal y como lo han demostrado las circunstancias fíjense que en principio hubo un pronunciamiento del gobierno haitiano indicando que no se hacía responsable por esos trabajos que se están haciendo ahí que no los compartía pero en el día de ayer José Luis sale un comunicado de uno de los ministerios del ministerio de cultura y comunicaciones indicando que se retiraban oficialmente de la mesa y diciendo que Haití tiene derecho al uso de ese recurso cosas que nadie se lo ha negado nadie le ha negado el derecho que tiene de hacer un uso racional y en el marco de lo posible de ese recurso hídrico ahora lo que no está permitido ni se va a permitir desde el lado de la república dominicana es el desvío del río y el uso inadecuado de manera que el presidente de la república se en su intervención ante las naciones unidas hará un pronunciamiento importante para que los países del mundo hagan conciencia y los pasos que ya se han ido dando y la muestra de voluntad de Kenia de de alguna manera encabezar una fuerza internacional para poner orden en ese territorio pues se concrete lo antes posible y que esta crisis que se ha escalado ya en el día de hoy pueda llegar a su fin lo antes posible ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo!